¿Les parece hermoso? Es una forma de propaganda. ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog aquí en el jardín. Para los que no me conocen, mi nombre es Gist. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy quiero enseñarles cómo están mis plantitas colgantes. Estas hermosuras. Como muchos de ustedes saben, me fui de viaje y así es como estoy encontrando mis plantitas en estos momentos. Les voy a hacer un pequeño tour y quiero que me den su opinión. ¿Cómo es que las ven? Espero que les guste. Déjenme ese like y suscríbanse al canal. Vamos a empezar. Vamos. La manchita de allá es collar de perlas que veo una manchita negra. Posiblemente le esté dando hongos. Necesito verificarla, sacarla y revisarla para ver cómo está ahí arriba. Pero de aquí, sus bolitas están muy bonitas. Y miren esta. Esta de aquí la dejé verde, verde, verde. Miren cómo está ahora. Está medio amarillento y es por falta de agua. Miren, miren esas raíces aéreas que tienen. Miren. Miren cómo se me han estirado. Están bonitas, pero le falta agua para que se mantengan más verdecitas. Y ya no estén secando sus hojitas. Pero miren cómo está empezando a colgar. Me gusta mucho porque es una planta rastrera y cuelga muy bonito. Muy bonito. Esta de aquí también la plantemos con ustedes. Ustedes fueron cómplices cuando hice el trasplante de esta maceta y así es como está. Veo que está lleno de pruina. Es por eso que tiene ese color grisáceo. Miren cómo está. Pero miren esas puntitas. Pero también hay algunas que están tristes. ¡No! Vamos, vamos a verlas. ¡Vamos, vamos, vamos! A esta sí le falta agua. Miren el color. Está más opaco de lo que debería de estar. Miren. Está muy, pero muy opaco. Tiene bastantes raíces aéreas. Y no lo veo tan, pero tan bonita como debería de estar. A diferencia de esta. Miren esta. ¿Ven la diferencia? Esta está más bonita, más linda, más coloreada, más verde. Sus hojitas están más gorditas. Y estas están más deshidratadas. Tiene hojas secas. Le falta más vida, más color. ¿Se dan cuenta? A esta maceta sí le falta agua. Y con urgencia. Le voy a llevar al lavadero. Para poder regarla. Para que se pueda hidratar. Y recuperarse. Porque esta era una de mis favoritas. Y era muy, pero muy bonita. Necesito conseguir una manguera con urgencia. Porque mi manguerita se rompió. Tiene muchos agujeros. Miren. Esta es mi manguerita. Que yo utilizaba para regar todo mi jardín. Aquí tiene diferentes tipos de chorreo. Y con esto se me hacía muy, pero muy fácil para regar. Pero con el uso. La manguerita pues tiene varios agujeros por varias partes. Y al conectarlo el agua escapa. Escapa por los agujeros. Y les diré que es fatal. Y en estos momentos estoy con la necesidad. De buscar una nueva manguera. De conseguir una nueva manguera. Que sea apta para poder regar a mi suculenta. Continuando. Quiero mostrarles esta. Miren como está. También la tengo colgada. Pero por falta de iluminación. Miren como se me están estirando. Miren esos tallos. Miren esos tallos alargados. Miren esas hojas separadas. Esto es un síntoma. De falta de iluminación. Un síntoma de falta de sol. Miren aquí. También ya me va a florecer. Miren esas flores. Aunque todavía no abren. Miren esos capullitos. Color amarillo. Me gusta. Pero así es como está. Y obviamente los tréboles no me dejan. Miren. Estos tréboles invaden. Y lo que a mí me molesta. Es que siempre que hay trébol. Hay mosca blanca. Aquí no tiene. Felizmente. Miren. No tiene. Y eso me tiene. Aliviada. Que no tenga. Mosca blanca. No sé por qué en mi jardín. Cuando hay trébol. Siempre aparece la mosca blanca. Y es algo que no me gusta. Pero el trébol también es una planta que me gusta mucho. Pero no la puedo tener aquí. De verdad. Le encanta a la mosca blanca. Le encanta. Pero me gustan también su forma. Miren. Ese color verdecito. Color vivo. Me encanta. Es una de mis. De mis colores favoritos. El verde. Es una belleza. Y por acá. Tengo a mis. Corazoncitos. Miren. A mi collar de corazoncitos. La tengo colgada por aquí. Miren cómo está. Por aquí. Miren. Miren. Miren cómo está. Mi collar de corazoncitos. Está bien grande. Siento que le gusta estar en esa maceta. Aunque también le veo que le falta agua. Miren esas hojas. Definitivamente están hermosas. Coméntame qué opinas. ¿Cómo crees que están mis plantas? Que las abandoné. Porque me fui de viaje. Y acabo de regresar. Y las encuentro así. Definitivamente mis plantas. Sí entienden. Y me saben esperar. Entienden que mamá no está en casa. Y se portan muy bien. ¿Verdad? ¿Verdad chiquitas? ¿Verdad? Me parezco loquita hablando así. Y miren esta. Una vez les compartí un reel donde hicimos este collarcito de hojitas. No sé si lo habrán llegado a ver. Pero miren cómo está. Ya sacaron raíz. Y la gran mayoría ya está para plantar. ¡Ay! Se salió. ¿Vieron? La hojita principal se seca. Y esto es lo que queda. ¡Ay! Se me cayó. Miren. Así es como salen. Ya salen con raíz. Solamente colguemos las hojas. Las hojas sacaron su raíz. Sacaron su retoño. Y estas ya se pueden plantar en tierra. Como ven. Ya tiene raíces. ¿Verdad? Lo voy a estar poniendo por aquí. ¡Ay! Tremenda maceta para pequeñas cositas. Y aquí también se me cayó otra. Miren. Esta también, miren. Tiene raíz. Miren. ¿Se dan cuenta? También es una forma de propagar por aire. Luego la colocamos en tierrita. Y listo. La regamos. Y no pasa nada. Y miren. Ya hay muchísimos para poder hacer eso. Aquí también. Ya su hojita se secó. Miren. Ya se secó su hojita. Pero miren esas raíces. Y miren esto. ¿No les parece hermoso? Es una forma de propagar fácil y sencilla. No requiere cuidado. Solamente las cuelgas con el aire solitas botan. Las hojitas más fuertes te dan hijitos como estas. Y las hojitas que no son fértiles se secan. ¿Ven? Y la vamos a plantar ahí. Como ven, aquí hay muchísimas. Miren. Tenemos que hacer eso también. En uno de los videos que les quiero compartir. Y miren esto. Mi sedum morganiano está hermoso. Esto sí es un 10 de 10. Hermoso. Hermoso. De verdad. Estoy muy contenta por el resultado de esta maceta. Está hermosísimo. Miren. Ay. Esta sí de verdad me llena de felicidad. Está muy, pero muy lindo. Y por aquí también tengo otra. Miren. Esta de aquí es más verde. Un verde claro. Un verde color lechuga. Miren. Miren esas tonalidades. Están hermosos. ¿Verdad? Me encanta. Me encanta que mis sedum se están poniendo bonitas. Me gusta. ¿Se dan cuenta? Esta de aquí es más verde. Más un color grisáceo. Y esta de aquí es más con un color más intenso. Un verde más claro. Un verde más amarillento. Y miren por aquí. Esta de aquí es mi... No me acuerdo su nombre. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Este... No se me olvidó el nombre. ¿Cómo se llama? Hace como seis meses la podé. La corté todititas. Y miren cómo nuevamente se está tapando la maceta. Se está empezando a colgar. Y esto se hace en forma de bolita. Muy bonita. Me gusta mucho. Los colores morados toman por el sol. Y si las ven así alargadas. Es por falta de iluminación. Ya que estas crecen bien compactas. Crecen bien juntitas. Y bien bonitas. No me acuerdo su nombre en estos momentos. Y miren esta también. Esto sí está toda una belleza. Toda una hermosura. Miren. Miren esas hojas. Wow. Increíble. Me gusta. Me gusta cómo está esto. Tan lleno. Tan vigoroso. Tan verde. Tan lindo. Me encanta. Me encanta. También la tengo colgada. Y miren. Así es como se ven. Están lindos. Tengo tres que están muy hermosos. Y aquí. Que aún no se me recupera. Pero también se está poniendo ya muy bonita. Y miren esta. Esta. Esta de aquí. Es otra planta colgante. Que me gusta mucho. Y miren cómo se me está colgando. Es una travescantia. Sebrina. Y miren. Estas hojas. Esos colores. Están poniendo increíbles. Wow. Miren. 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 Wow. También tengo otra orejita de Shoe. Que está un poquito arrugada. Le falta agua. Y le falta color. Estas de aquí. Las había podado. Porque les estaba dando hongos. Las tuve que cortar. Y ya están sacando nuevos retoños. Miren. Y también tengo. Más sedum morganianum. ¿Se acuerdan que las trasplantemos? Junto a ustedes. Recuerden que también hay ese videita en el canal. Si gustan. Pueden ir a verla. Si es que aún no lo han visto. Y miren cómo están. Hasta el día de hoy. Están muy bonitas. Ya están creciendo. Miren estas. Ya se están alargando. Y miren. Muy bonitas. Cómo se están poniendo. Les gustó el sustrato. Les gustó. Sus nuevas macetas. Y miren. El resultado. Esa es el resultado. Ahí hay una hierba que necesito sacarla. Esa hierbita. Porque si no me va a traer plaga. Y para continuar. Acá tengo una maceta. Que se me ha caído. Miren. Miren esta bonita suculenta. Cómo está. Está muy chiquita. Ahora para continuar este videíto. Quiero mostrarles también. Estas plantitas colgantes. Que tengo en este mueble. Las voy a estar sacando. Para poderle sacar sus hojas secas. Y revisarlas más de cerca. Osito no me ve. ¿A dónde vas? Osito. Ay, mi osito se metió ahí adentro. No sé qué hace ahí. Ven por acá. Ven. Mírenle, mírenle. ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde te has metido, mi amor? Ven. Ven acá. ¿Cómo has entrado ahí? Has pisado mis plantas, ¿no? Has pisado mis plantitas. Y te has metido por ahí. Ay, ¿dónde te has metido, mi amor? Ay, ¿dónde? ¿Qué has visto, ah? ¿Qué has visto, mi vida? Ya le hemos llevado al grume. Le cortaron su cabellito. Las uñitas. Le dieron un baño. Pero un baño intenso también. Y así es como que yo, mi amor. Chito. No, mi amor. Con las plantitas, no. Ya. Sale ahí. Ven. ¿Qué pasa? ¿Quieres que te haga carga, mi amor? ¿Quieres que te cargue? ¿Quieres que te cargue, mi vida? ¿Sí? Miren, esos ojitos hermosos. Mi bebé. Mi osito. Para continuar, quiero mostrarles estas de aquí, que también son plantas colgantes. El de aquí es mi collar de lágrimas. Miren. Miren cómo está. Hay algunas ramitas que están deshidratadas, como estas, miren. Esta de aquí está deshidratada. Está muy, pero muy arrugada. Miren, esta de aquí está deshidratada. Sus ojitas están arrugadas. Pero estas de aquí, miren, están muy gorditas. Ay, las veo muy bien. ¿Ustedes cómo la ven? Me gusta mucho cómo están. Miren sus ramitas. Esas ramitas están lindas. Esperemos que se encuentren muy bien allá arriba. Pero, de todos modos, lo voy a sacar ahorita para poder revisarlas. Porque hay algunas ramitas deshidratadas y otras están muy bonitas. Miren por acá cómo están mis fotos. O también más conocido como boa. Miren, se están alargando. Pero miren. Ya tiene hojas nuevas. Pero la voy a sacar igual. Miren por ahí también tengo otra maceta. De Sedum morganianum. Miren cómo está. Está grande también. Esta de aquí también la trasplantemos en el último video. Por allá también tengo otra planta rastrera que también cuelga. Miren por acá. Acá está mi crásula. También. Miren esas hojitas. Están verdecitas. Por ahí tiene un poco de ramas secas. Pero miren. Guau. Ay, me alegra ver este tipo de detalles. Miren esas hermosas. Miren esas hojas verdes. Hojitas gorditas. Lindas. Ay, me encanta. Me encanta. También tengo otra maceta. Collar de lágrimas. Y miren. Está grande. Grande, grande, grande. Pero también tengo que cambiarla ya de maceta. Por ahí también tengo otro potos en color verde. Y por allá están mis guarnias. Faldecito color rosado. Miren, se llenó un montón de trébol. Lo voy a estar sacando para que lo vean más de cerca. Y por último, quiero mostrarles esto. Miren. Esta de aquí también es una colgante. Que yo lo conozco como rosario. Collar de perlas. Camándula. Es una planta colgante. Muy bonita. Miren cómo está. Tiene manchas negras. Es un hongo que ataca por exceso de humedad. Y está en tratamiento. Está en recuperación. Miren. Aquí saqué los potos. Las boas. Cómo están. Miren esas hojas. Están muy brillantes. Muy bonitas. Tiene hojas secas. Que lo voy a estar sacando en estos momentos. Pero miren. Wow. Y miren esta de aquí. Mi collar de lágrimas. Está muy bonita. Pero también tiene algunas ramitas así medio secas. Miren. Medio tristonas. Y quiero ver por qué están así. Miren. Esta ramita de aquí está tristona. La voy a estar revisando también. Para poder colgarla nuevamente. La maceta rosada. Miren. Se llenó de trébol. Y miren mis huernias. Cómo están invadidas de mucho trébol. Por aquí trébol. Miren esto. Wow. El trébol es bonito. Pero muy invasiva. Crece mucho. Y trae plagas. No me gusta. Por lo menos a mí. En mi jardín. Trae plagas. No sé a ustedes cómo les va con el trébol. Pero miren. Se ve bonita, ¿no? Se ve bonita la maceta. Me gusta cómo se ve. Con... Llenita de trébol. Pero la tengo que sacar lastimosamente. Si quiero ver que mi guarnia crezca y esté bonita. La tengo que sacar. Esta maceta la voy a sacar. Todas sus trébolas. Miren todas las semillas que tiene. El corazón del trébol. Y miren. Así es cómo quedó esta linda maceta. Es un baldecito. Lo pinté en color rosadito. Ya le saqué todos los tréboles. Que tenían. Y miren cómo quedó. Quedó limpio. Esperemos a que no salgan más. Pero si quedó por ahí una semillita del trébol. Va a volver a brotar. Por acá veo que ha quedado sus semillas. Estas de aquí son sus semillas. Miren. Por ahí quedó algunas. Y ahora llegó el turno de revisar esto. ¿Por qué tiene ramitas secas? Seguramente por aquí hay una que otra. Miren. Las que no están plantadas es que están así. Estas ramitas deshidratadas que estoy sacando de esta maceta es porque su tallito están secas. Miren. Es por eso que están así. Estaban colgadas sin raíz. Y las estoy retirando para poder plantarlas en otra maceta. Estaban colgadas sin raíz. Eché un poquito más de sustrato porque el sustrato ha bajado y así es como va a estar quedando, miren. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer con estas ramitas deshidratadas? Lo voy a estar poniendo en agua para que se vuelvan a hidratar. Le voy a sacar las hojitas así. Le voy a sacar las hojitas. Y listo, así es como está quedando, miren. Ya le saqué las ramitas secas, también le he regado, le he echado agüita, quedaron así de verdes. Miren cómo quedó. Quedó limpiecita, bien verdecita. Están recién bañaditas. Guau, me encanta. Miren cómo quedó. Parece una cabellera. Ay, están grandes. Grande, grande, grande. Guau. Quedó hermosísima. Y por ahí también. Y miren mis boas, ya les saqué las hojitas secas, allá también está la verde. Y así es como quedó. Cuéntame, cuéntame qué te pareció mis plantitas colgantes, cómo las ves tú, están saludables, qué les falta, les falta más cuidado. Ay, yo las he visto bien. Hay algunas que otras que sí requieren cambio. Vamos a hacerle mantenimiento, pero poco a poco. No necesitan un cambio urgente. Pueden esperar todo tranquilo, todo bien, hasta el momento. Espero que les haya gustado este lindo vlog aquí en el jardín. Déjame ese manito arriba si es que te gustó. Y nos vemos en el próximo vlog. Y un saludito para todos mis bellos suscriptores que me están dejando lindos comentarios. Cuídense. Chao. 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 Chao.